El campeonato que acaba de terminar el intercolegiado 2013 nos deja a nosotros muy satisfechos porque consigue un título que fue yo creo que de los más importantes logrado por el Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza también es importante resaltar el tercer puesto de las niñas del Colegio Aquileo Parra las cuales yo dirijo se consiguió también tercer puesto en infantil y en juvenil se lograron obtener los trofeos de mejor jugador en hombres con Elvis Moreno y la mejor jugadora en mujeres con Catalina Mejía pues de todas maneras yo creo que es un logro importante lo que lo impulsa a uno a seguir trabajando se motiva para continuar de pronto con más ímpetu esta labor tan bonita como es la de entrenar y formar jóvenes Estamos contentos por el desempeño que tuvimos en el campeonato es un campeonato que se viene preparando durante todo el año viendo diferentes torneos, entrenando fuerte entonces creo que el resultado de ser campeones es algo merecido y es algo que nos satisface Enfrentamos tres equipos en la fase de grupos uno fue Lebrija, otro fue Barbosa y otro fue San Pedro a los que les ganamos a todos 2-0 y en la final nos enfrentamos contra el Salesiano un equipo ya tres o cuatro veces campeón un equipo que ha ido a sudamericanos un equipo bastante poderoso y esa final fue muy dura quedamos 3-2 nos fuimos hasta el quinto set todo apretado el partido duró tres horas y media y bueno, se logró el objetivo El campeonato fue muy bueno nos faltó de pronto un poco más pues también queríamos quedar campeonas ir a representar Santander pero no se pudo esperamos que el otro año lo podamos hacer personalmente he participado en alrededor de seis campeonatos departamentales fuera de los nacionales nacionales, intercolegiados alcanzé a jugar uno espero jugar el otro el próximo año y no intercolegiados torneos por fuera he jugado más o menos cuatro hay que darle el mérito al profesor Germán Córdoba creo que esto es un trabajo que viene desde hace tiempos de él esto no es de la noche a la mañana esto tiene meses de entrenamiento entonces creo que es gracias a él también a César Pamplona el director del Inder él también estuvo apoyándonos entrenándonos al profesor Freddy Seguiel y bueno ya otro grupo de personas que estuvieron pendientes de nosotros pues nosotros contamos con el apoyo directo de los padres de familia del colegio de las alcaldías yo creo que hay mucha gente que está que está detrás de estos estos logros tan positivos y de verdad que lo impulsan a uno para seguir adelante ser la mejor jugadora del campeonato implica mucha responsabilidad pues fue un esfuerzo muy grande un esfuerzo que es alrededor de los años que llevo como jugadora no es la primera vez que quedo pero es como la primera vez que lo logro sin necesidad de ser campeona con todo el equipo entonces creo que de esa manera se nota un poco más el trabajo individual pues el profesor Germán me da me da muchas pautas para que yo siga para mi físico para que pueda hacer muchas cosas que se ven reflejadas en el momento de los partidos entonces yo practico otros deportes a esa parte para poder llevar a cabo este al máximo yo practico natación bicicleta troto pero todo eso es como para complementarlo nada con tanta disciplina como el voleibol yo soy de Barichara estos títulos pues obviamente a mis amas que son los que siempre me apoyan para salir pero como entrenadores siempre he tenido al profesor Germán Córdoba que fue con el que yo inicié y el profesor Jesús Chaparro que es de Bucaramanga es un profesor muy bueno que me ayudó a seguir y acá también está en San Gil el profesor Freddy Cediel que es el que tiene otra escuela también muy buena y todos ellos pues aportan su granito de harina para nuestra formación bueno ahorita viene a entrenar fuertemente los entrenamientos ya empezaron el martes estamos haciendo una parte siguiente en este momento después vamos a empezar ya un poco más lo que es la táctica es poco el tiempo pero yo creo que entrenando todos los días podemos llegar con un nivel apto para el campeonato serían del 6 al 11 en la fase estonal nacional en la ciudad de Cúcuta sí creo que en este momento la preparación está siendo muy accidente estamos entrando todos los días haciendo diferente trabajo pesas, velocidad, salto todo lo que se requiere para estar a un nivel apropiado creo que la técnica ya más o menos la tenemos ahorita toca explotar la parte física entonces esperamos poder hacerlo de la mejor manera ya empezamos a trabajar con la categoría juvenil 2014 que es para las niñas nacidas en el 97, 98, 99 viene un semillero del Colegio Santa Cruz que es el infantil cual lo vamos a manejar 2000, 2001, 2002 viene también el escolares que es 2002, 2003 y pues yo creo que ya lo más importante es preparar el zonal nacional con el equipo juvenil del Colegio Santa Cruz que se va a realizar en la ciudad de Cúcuta del 7 al 11 de octubre y pues yo creo que nos estamos preparando a conciencia con la mayor seriedad para dejar el nombre de San Gil muy en alto yo creo que los muchachos por proceso por los años de trabajo yo creo que están en su máximo nivel y yo creo que van a dejar el nombre de Santander muy en alto tenemos muchas expectativas y de verdad que con la ayuda de Dios yo creo que se van a conseguir grandes cosas creo que yo soy uno de los jugadores más experimentados del equipo y creo que esa experiencia debe servir para que mi equipo triunfe ellos saben que cuentan con todo mi apoyo más o menos he estado en un nacional he estado en un zonal nacional he estado en un sudamericano entonces creo más o menos saber el nivel pero bueno uno no puede confiarse no se sabe que hay allá entonces toca entrenar y confiar en lo que nosotros sabemos y ir a imponer nuestro juego que es lo que se espera sí, este año es algo satisfactorio ganar porque es el último año en el que estamos en el colegio entonces ya no había otra opción sino ganar entonces cuando se logran los objetivos la satisfacción es bastante grande hay muchachos que ya terminan por escolaridad ya terminan están haciendo once y de verdad que aprovecho la oportunidad para agradecerles ese compromiso que tuvieron durante todo el proceso yo creo que fueron siete años de proceso y para ellos solo me queda el agradecimiento y yo creo que de ellos se aprovechó tanto como personas como deportistas se aprovechó lo mejor de ellos y les queda de ejemplo para las futuras generaciones sí, yo creo que es una satisfacción primero la satisfacción del equipo y en la parte personal haber formado a Elvis y llegar a ese alto rendimiento haber pertenecido a la selección Colombia intercolegiado ser el mejor jugador en el 2013 para uno es una satisfacción muy grande pero yo creo que lo más importante es la persona que se forma en la parte personal es una persona que lo va a acerquear bien tanto a uno como a sus padres al colegio yo creo que se formó integralmente a Elvis Moreno y de verdad que para uno es muy satisfactorio formar esa calidad de deportistas y esa calidad de personas